Lo mejor de Zapping compilado 100 programas como no lo viste Zapping cumple 100 programas Si algo aprendimos en estos 100 programas es que a todos nos llega el amor Se casó, ya dio el sí, Wanda López ¿Te salvaste con Maxi? Cuando nosotros peleamos me dice Pensar que vos te salvaste, me dice Pensar que vos te salvaste Pero porque los escucha a ustedes, ¿no? Él no pensaba así, él tenía una mente sana y limpia Yo quiero dejar de agradecer a la Argentina, al público Que me eligió, que me permite que a mí me pase lo que me está pasando Porque esto de verdad es muy fuerte para mí También tuvimos en la Fer y Separación Rago Banucci ¿Qué puede ser algo extraño? ¿Qué puede ser que le pida una zanahoria o no para nada? El cajón de zanahorias que me querían mandar a Carlos Paz Yo voy diciendo que lo dejen allá en Mar del Plata porque acá no es necesario Otra separación tremenda fue la del matrimonio Santillán Vives Son dos personas que están llorando Digo, acá, acá hubo amor de verdad Un beso, Jorge, que te agradezco Gracias, Fernanda Chao 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 Ay, cuánta tristeza, por Dios, me da caja de llorar Con todos estos que se quebraron en cámara durante estos 100 programas Esa es una atrevida y una mentirosa Que no me hable más Que no se dirija más a mí Y que se olvide de Moria Kazan Es una irrestituosa y una sinvergüenza Que me disculpe, Calo, por si no me pudiera estar Y me caía Y ahora quiero un corte yo Porque voy a llorar Y después sigo Con más mierda para todos los que hablan de mí Nací con zapatillas de baile en los pies Él me extraña mucho No sé por qué ha molestado tanto Un simple cobala Una diversión No usamos tu nombre No lo usamos Marri, que quedate tranquilo ¿Qué más quiero? O sea, ¿qué más? Yo gané De verdad Yo, Florencia de la V, gano ¿Me entienden? Otra cosa que cambió en este tiempo Es nuestra relación con la tecnología Walter Entrá a PoringaNet Oiga, doctor Wanda hace un pete No Eras vos Chapó para tu actitud, chachi Ese a Es todo, chachi Es necesario Me parece que al video Le faltó petelín Te desubicaste Sí, pero agarró el micrófono Con un amor De momentos bizarros En estos 100 programas Tuvimos para elegir No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Otro momento histórico En estos 100 programas Fueron los cruces Entre estos dos Grandes provocadores Tenemos una nota de color Adelante, por favor ¿Qué color? De color De color negro Porque está Luis de Lía En el otro lado de la línea Hola Luis Fernando Peña ¿Cómo te vas? ¿Cómo le vas, Arete? Dos provocadores Uno de ellos lamentablemente se nos fue ¿Y quiénes volvieron? Los mediáticos ¿Qué tanta maldad, Guido? ¿Por qué? Guido inventó a Tomasito Con el wiki wiki Se nos traza de a poquito La boca con colágeno Nos dos De tanto sexo oral Que ha sido No es papá Ahora diente de oro Se lo va a lastrar Pero hubo una aparición Que eclipsó a todas las demás Sos un reverendo estúpido Y a mí no me vas a faltar Respiro Vos sos un reverendo estúpido Y yo no te lo voy a permitir Yo no te lo voy a perder No, no, no No te lo voy a perder 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 acá No te lo voy a perder acá Gracias a todos los que nos miran Y a todos los que se les nota que nos miran Ay, estoy emocionada ¿No te estás perdiendo el programa? ¿Estás viendo... Todo ¡Felicidades para Zapping! ¡Excelente programa, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Para Julieta y para... ¡Al pelado de a Juli! Así es que nos han visitado ¡Che, qué recopilación! ¡No, no, se recopiló! ¡Le gustó la nota! ¡Nací con zapatillas de baile en los pies! ¡Nací con zapatillas de baile en los pies! ¡Qué jodido ese parto! Porque ese pobre... ¡No quiero estar en el lugar de ese partera! ¡No! ¡Me dijo, son escarpines! ¡Viene con escarpines! ¡Son media punta! ¡Son media punta! Bien, eh... ¿Dónde está... ¡Yo! ¡La vencía de la bella! 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 ¡Por favor, Ricky! ¡Queremos conservar en nombre! ¡Por favor, Ricky! ¡Queremos conservar! ¡No sea malo, Ricky! ¡No, Ricky! ¡No, Ricky! ¡No, Ricky! ¡No, Ricky! ¡Que hablas justo de la cámara, no lo tomo! ¡Se imagina la razón! Bueno... A ver, la pandilla de los gatos tiene como la lágrima fácil, ¿viste? Como que tiene el termostato bajo. Sí, sí, sí. Arrancan enseguida con un contratiempo y enseguida larga y se les corre, claro, se les corre el maquillaje. Porque uno no termina, cuando ve el compilado... ¡Y el gato paraguayo! ¡El gato paraguayo! ¡El gato paraguayo! ¡El hermoso! ¡Y no lloraba! ¡No lloraba las lágrimas! No sé si es peor, cuando lloran o todo lo otro. Es verdad. Porque cuando ves el compilado de llanto decís, ¡es para tanto! ¡No es para tanto! Digamos, para llorar por las cosas que exponen, por las que lloran. Vos me decís, lloré realmente donde me emocione. No, Rocía Marengo decía, ¡el koala! ¡El koala! Por un simple koala, ni contextualmente. Por un simple koala. Hay que decir por un simple koala. Doctor, Walter Mario. No, yo quiero decir... Hizo daño a ese koala. Hizo daño a ese koala. Ese koala hizo daño. Que tanto llanto quita la emoción. Con lo cual, no es serio. Y respecto de quien nació con la zapata, ¿quién fue la que dijo eso? Una de Abel Guerrero. Una de Abel Rubio, ¿no? Qué bueno que hubiera dicho, yo nací con el cerebro en mi lugar. ¡Oh! 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 ¡Bus fuerte! Eso es mucho, Juan. Para las 9.48 es un montón. Y Moria que estaba re caliente. ¿Viene hoy Moria? ¡Viene hoy Moria, eh! En el instante vamos a rellenar.